hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos mauli se siente mal por lo que dijo el amigo de kunal y le pregunta a kunal si no se siente bien estando con ella él le dice que no se lleve de un hombre que engaña a su mujer kunal le dice a mauli que tome asiento le dice que nunca renuncia a su trabajo porque ella siempre es la primera en darle apoyo a él le dice también que cuando está enfermo ella es la que lo atiende y que entiende sus sueños y lo anima a seguir hacia adelante es la mujer que le dio apoyo en estos tres años que han pasado juntos le dice que su relación no terminará por nada ni nadie que su relación no terminará por el trabajo y menos por un engaño entre ellos ella le dice que sí que si así será él le dice que sí dice que se considera muy afortunado de tener una mujer como ella y mientras estén juntos van a poder luchar contra cualquier cosa le dice ya me tatué tu nombre en la mano ninguna mujer se va a fijar en mí kunal logra devolverle una sonrisa y se van a casa al día siguiente mauli prepara desayuno para kunal y la familia tocan la puerta y se trata de la mamá de mauli la abuela no está muy de acuerdo con la visita y le dice que si ha llegado a torturar la mauli dice mamá no le hagas caso ella te ama kunal saluda y hablan entre familia aunque la abuela siempre está de ocurrente más adelante rabbit está viendo fotos de mujeres en su celular y se queda viendo a nandini la llama y le dice que le modelo un poco le dice que se dé la vuelta y ella lo hace cuando ella está dando la vuelta en la garra y le dice que está gorda también le dice que se casó con ella por su belleza y si no arregla ese problema la va a echar a la calle le dice no tienes familia donde irás ella le responde que va a bajar de peso cuando quiere irse rabbit la garra y le dice a dónde vas ella le dice que irá a ponerse algo de ropa rabbit le dice que se vaya a dar un baño y ella le dice que ya lo hizo él le dice que vuelva a hacerlo por otro lado mauli y kunal van de camino en el auto hablan de la gran conferencia a la que van a asistir en el camino kunal logra ver un accidente y corre hacia el lugar para ayudar en ese momento cuando él corre para el lugar a sacar a una mujer y a un niño podemos ver que el vehículo está volcado un al sube encima del auto y con un hierro logra romper uno de los cristales abre una puerta y con la ayuda de mauli logra sacar a la mujer y luego al niño la gente aplaude y lo tratan como héroe rabbit llega junto a nandini al buffet para los asistentes a la conferencia llama al mozo y le pregunta por el buffet de ensaladas el mozo le dice que no está preparado todavía rabbit se molesta mucho con el mozo y le habla fuerte llega el organizador del buffet a regañarlo y le dice a rabbit que en unos minutos estará listo que por favor espere rabbit se va pero antes de irse le dice a nandini que lo espere sentada nandini se queda viendo una decoración de alimentos y en ese momento el mesero tumba la decoración rompiendo un envase de vidrio con frutas adentro dice que lo van a despedir en ese momento llega nandini y le dice que ayudará a arreglar eso nandini está arreglando la decoración y la gente se está reuniendo sorprendidas con ella en ese momento llega rabbit y no la ve donde la dejó cuando pregunta por ella muy enojado le señalan para la multitud cuando llega se da cuenta de que todos le están aplaudiendo entonces en ese momento como todos le estaban aplaudiendo a nandini por la hermosa decoración que ella hizo el organizador del buffet está impresionado también y varias personas se toman fotos con ella rabbit al ver esa acción aplaude y la está halagando diciendo que está orgulloso de tenerla como su esposa nandini saluda al organizador y dice que irá a lavarse las manos mauli está curando a la mujer del accidente y la mujer le dice que gracias a ellos dos están a salvo la trata como una héroe pero mauli le dice que ese es su trabajo porque es doctora mientras mauli está con la mujer kunal está con el niño llega la ambulancia y kunal y mauli se despiden de ellos por otro lado podemos ver que nandini está en el hermoso lugar donde se realizará la conferencia en ese momento tropieza con un afiche y se sorprende y se asombra muchísimo bastante cuando ve a su amiga mauli en la portada como invitada de honor está asombrada y dice mauli conviértete en una gran doctora dice así que tú también vas a venir se pregunta cómo se va a enfrentar a ella ahora que le dirá en ese momento llega mauli y kunal en el vehículo podemos ver que mauli sale del vehículo y camina detrás de nandini cuando mauli llama a kunal para que le traiga el bolso negro nandini se da cuenta que ha llegado su amiga nandini está muy emocionada por estar cerca de su amiga y tener la oportunidad de poder regresar con ella y arreglar las cosas podemos ver que nandini piensa primero disculparse por su error y cuando voltea se queda frizada déjanos tus opiniones en los comentarios y así termina el resumen del capítulo de hoy será hasta la próxima y así termina el resumen del capítulo de hoy será que nos enseñara con el Gracias por ver el video.